Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ya Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puteada Y te, el hombre que te amaba no lo valoraste y te pelaste por feria Ahora quieres buscarme, pero yo ya no puedo porque ando por todas partes Y ahí me quedé, en mi caravana con toda la plebada fui pa' la privada Y ya quise empedarme para no pensarte y resultaste estar ahí en medio de otros brazos Y yo pensé que me querías y otra vez con tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ya Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y de una vez, agarra tus cosas, pelaste a la verga, no quiero volverte a ver Y vive esa vida que tanto querías, malagradecida eres Me quebraste el corazón porque pensé que me querías Y otra vez con tus mentiras 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 Ah no, pa' ser leyo Sabes que salgo a la calle y son mínimo 100 en el cuello Tiene una amiga que también si la cojo se la estrello Desde que estoy haciendo chavo con cojones Ahora pa' todas soy bello, bello Ella quiere que le dé y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que manda, tú eres la que manda Y se va con todos los que ande, ella quiere que le dé y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Siempre que te veo está más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande Del cuello como Holanda, sí, sí Hay que ir corta y erre en la disco y puede que eso se cierre Ese culo obligado es de PR No se ha muerto y quiere que se lo entierre Es una demon, ella nunca se muere Dice que me ama y en verdad ni me quiere Estudia en la intel, eso no está el fiere Se besa con sus besties, pa' mí que le gustan las mujeres Que lo que a los haters les picheo y no juego MLB Sabe que la llevo, la otra vez me la llevé Reservado pero ya me reservé No la quiero si no, si no tiene doble D Es una HP, me gusta verla en HD Le gustan los moteles, pues la luz es L y D Quiere que yo le dé banda como la de RBD Eh, es lo que Voy a abrirte baby como un locker Venezolana me la llevé pa' los rockers Que rico mama cuando se pone el choker Se jodió mi maíz con esta motherfucker Eso rojo como la jersey de los rockers Es chiquita como una polipoque Muchos billetes saliéndome de los bosques Que ella quiere que le dé Y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que manda Tú eres la que manda La naca te la agranda Tu jebo donde anda Si, que baje pa' la zona Y se va con todos los que ande Ella quiere que le dé Y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que Dale tú eres la que manda Siempre que te veo está más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande El cuello como la anda Si, si Ese cuerpo Es una nave espacial Si Te la echo Baby como un facial Si tú te mojas yo voy a bucear Tú eres una diabla te quieres quemar Aparentemente no va a aparentar Y si das like yo voy a comentar Ponte pe, ponte pe, ponte pe, ponte perra Ponte pe, ponte pe, ponte pe, ponte perra Si Ponte pe, ponte perra Ponte pe, ponte perra Ponte pe, ponte pe, ponte pe, ponte perra Me siga o no me sigas todavía Ponte pe, ponte pe, ponte pe, ponte perra Ponte P, Ponte Perra Ponte P, Ponte Perra Ponte P, Ponte Perra